Los anteriores vídeos los dedicamos a hablar de los vectores de residuos y en particular vimos que teníamos tres vectores que nos interesaban, el primero de ellos era el vector de residuos del modelo sin restricciones, al que le llamamos vector E, por otra parte, bueno este vector lo representamos así, por otra parte teníamos el vector de residuos del modelo con restricciones al que llamamos E sub C, ya ese vector es el que va desde el origen hasta aquí y finalmente teníamos un tercer vector que era la diferencia entre estos dos y por tanto era pues E C menos E y por tanto será el vector que va desde el origen hasta aquí. Bien, para este vídeo vamos a cambiar un poco la notación y en lugar de llamarlos E C y E, ya que E es el vector asociado al modelo grande y E C es el vector asociado al modelo pequeño, pues vamos a hacerlo de esta forma y vamos a poner aquí E grande y aquí también y vamos a borrar esta C que tenemos aquí y también esta otra C, así que conseguimos borrarla bien y esta otra C que está aquí y vamos a indicar que ese vector de residuos corresponde al modelo pequeño y lo haremos con una omega pequeña de esta forma, bien esto no supone ningún cambio radical sino simplemente es un cambio en la notación, recordemos que estos vectores de residuos nos servían para decidir si queríamos el modelo grande o el modelo pequeño y que todo consistía en mirar el ángulo que se formaba aquí, este ángulo al que llamábamos ángulo alfa y que, bueno, pues dicho de una forma muy rápida, cuando este ángulo era un ángulo, vamos a ponerlo aquí, si el ángulo alfa era un ángulo pequeño, pequeño, bueno lo que eso quería decir, si ese ángulo era pequeño quería decir que este vector E omega era muchísimo más grande que este vector E omega grande y por tanto, en ese caso, como el modelo grande lleva asociado un coste mucho más pequeño que el del modelo pequeño, pues nos interesa quedarnos con eso, con el modelo que llamamos grande, por el contrario, si este ángulo es un ángulo muy grande, entonces prácticamente este vector, el E omega pequeño y el E omega grande serían iguales y en ese caso nos interesa quedarnos con el modelo pequeño, porque si ambos modelos tienen el mismo coste, pues nos quedamos con el que es más sencillo de los dos. Bien, anunciamos en el anterior vídeo que íbamos a calcular unos índices relacionados con el ángulo que se había formado aquí y en particular uno relacionado con el coseno coseno y otro con la cotangente. Bueno, pues en efecto, los dos índices que vamos a calcular, el primero de ellos se llama R cuadrado y como es un índice que sirve para comparar un modelo grande y uno pequeño, pues utilizamos esos subíndices de esta forma y este índice está relacionado con el coseno y por otra parte, el segundo se llama F, también le pondremos los subíndices grande-pequeño y está relacionado con la cotangente. Pero antes de eso, antes de entrar en este tema, tenemos que estudiar un poco estos vectores de residuos que tenemos aquí y en particular, si tomamos el vector de los residuos del modelo grande, sabemos que la suma de cuadrados de residuos del modelo grande es precisamente el cuadrado del módulo de ese vector, pero tal y como vimos en el vídeo anterior, este vector E del modelo grande se podría escribir como M por épsilon, por lo tanto, esto es lo mismo, y operando como ya hemos hecho muchísimas veces, teniendo en cuenta además que la matriz M es simétrica y que es idempotente, llegamos a esta expresión de una forma muy fácil. De la misma forma, si tomamos el vector diferencia, el que hemos dado en llamar E pequeño menos E grande, sabemos que el cambio en SCR, el delta de SCR es precisamente el módulo de ese vector al cuadrado, pero tal y como vimos en el vídeo anterior, este vector se puede escribir de la forma P por épsilon, luego teniendo en cuenta que esta matriz P es cuadrada, simétrica, idempotente, etc., etc., pues llegamos muy fácilmente a ver que esta suma de cuadrados de residuos es épsilon traspuesta por P por épsilon. Bueno, esto parece que podría no tener nada que ver con lo que estábamos tratando, pero no es así. Estas dos cuestiones que acabamos de aclarar aquí van a permitirnos definir este índice F para comparar un modelo grande con un modelo pequeño, pero vamos despacio, vamos a empezar por este índice que tenemos aquí, este R cuadrado, que es un índice de fácil interpretación pero de poca utilidad, en el sentido de que no nos va a permitir finalmente decidir si nos queremos quedar con este modelo o con este modelo, pero bueno, tiene como una ventaja el hecho de que nos da una interpretación muy fácil de entender. Bien, pues vamos a escribir aquí en realidad lo que ya hemos escrito porque ya hemos dicho que el R cuadrado para comparar un modelo grande y un modelo pequeño es el coseno al cuadrado de este ángulo, por tanto, si es el coseno al cuadrado de ese ángulo debe ser el cuadrado de este cateto entre el cuadrado de la hipotenusa, es decir, el cambio en SCR entre el SCR asociado al modelo pequeño. Por otra parte, como el cambio en SCR es el SCR del pequeño menos el SCR del grande, todo esto entre el SCR del pequeño, bueno, pues aquí haciendo las operaciones nos queda uno menos SCR del grande entre el SCR del modelo pequeño. Bien, ¿qué interpretación tiene este índice? Bueno, pues no tenemos más que mirar a esta primera expresión que tenemos aquí para ver que se trata de una proporción. Es una proporción. ¿Una proporción de qué? Bueno, pues la proporción en que conseguimos reducir el coste partiendo como base del coste asociado al modelo pequeño. Dicho de otra forma, ¿qué mide el R cuadrado para comparar un modelo grande con un modelo pequeño? Pues, ¿qué proporción del coste asociado al modelo pequeño dejamos de cometer, dejamos de tener, por el hecho de utilizar el modelo grande? Y por tanto, ¿de dónde a dónde puede ir este índice R cuadrado? Pues este índice R cuadrado está acotado, está acotado entre 0 y 1. ¿Cuándo puede valer 0? ¿Cuándo puede valer 0? Bien, hombre, pues esto solo puede valer 0 si el incremento en el SCR es 0, es decir, si no hay cambio. Si el hecho de pasar de un modelo pequeño a un modelo grande no mejora nada, lógicamente eso nos va a llevar a optar por el modelo pequeño. ¿Y cuál puede ser el máximo valor que puede tomar? Pues el máximo valor que puede tomar es 1. ¿Y cuándo ocurre eso? Pues eso ocurre, lo vemos muy fácilmente en esta expresión de aquí, eso ocurre cuando este cociente es 0. Es decir, si y solo si, la suma de cuadrados de residuos del modelo grande es 0. Es decir, si conseguimos con el modelo grande eliminar absolutamente todo el error. Por tanto, pues un R cuadrado de 1 nos dirá que debemos optar por el modelo grande. Está claro que estos extremos nos llevan a una decisión muy clara, modelo pequeño o modelo grande, pero ¿qué ocurre en los valores intermedios? ¿Qué ocurre con un 0.7, con un 0.3, con un 0.8? Bien, pues este índice R cuadrado, con una interpretación muy cómoda, no nos permite tomar esa decisión. Pero afortunadamente tenemos el índice F de omega omega, el índice F para comparar un modelo grande con un modelo pequeño, que sí nos va a permitir tomar esa decisión. Bien, pues vamos a definirlo. Ya hemos dicho que está asociado con la cotangente. La cotangente sería la longitud de este cateto entre la de este cateto, pero como es el cuadrado de la cotangente, será el cuadrado de este cateto entre el cuadrado de este cateto, es decir, estará asociado con el delta de SCR entre la suma de cuadrados de residuos del modelo grande y la constante que venimos anunciando que tenemos que tener en cuenta. Así que vamos a dejar un poquito de sitio y vamos a escribirlo por ahí. El índice F para comparar un modelo grande y un modelo pequeño, insisto, está relacionado con la cotangente, por lo tanto en el numerador debe tener el cambio en la suma de cuadrados de residuos y dejo un sitio aquí porque habrá que añadir algo más, de hecho tendremos que dividir esto entre algo. Esta es la parte del cateto, vamos a subir para que se vea, esta es la parte de este cateto que está aquí, el cambio del SCR está asociado con este cateto de aquí y ahora nos falta la suma de cuadrados de residuos del modelo grande. Así que vamos a escribirla aquí, la suma de cuadrados de residuos del modelo grande. Y también vamos a dejar un sitio porque esta suma de cuadrados de residuos habrá que dividirla entre algo por motivos que veremos en posteriores vídeos. En particular, veamos, recordemos, lo hemos puesto aquí, lo hemos escrito ya aquí. En el delta de SCR está implicada la matriz P y esa matriz P, recordemos, esa matriz P recordemos que tenía una traza igual a M, siendo M el número de restricciones. Bien, pues precisamente es este número M el que tenemos que emplear para dividir este delta de SCR. Y por otra parte, ¿qué pasaba con la suma de cuadrados de residuos del modelo grande? Bueno, pues en esa suma de cuadrados de residuos estaba implicada la matriz M, cuya traza, recordemos, era N menos K menos 1. Bueno, pues precisamente N menos K menos 1 es lo que debemos escribir aquí. Y ahora reorganizando un poco lo que tenemos en este cociente, pues nos quedará N menos K menos 1 partido por M por el delta de SCR entre el SCR del modelo grande. En particular, esta parte de aquí es exactamente el cuadrado de la cotangente del ángulo alfa. Así que podremos escribir que esto es igual a N menos K menos 1 partido por M por la cotangente al cuadrado del ángulo alfa. Y ahora recordando que la cotangente al cuadrado de alfa es el coseno al cuadrado entre el seno al cuadrado, tendremos que esto es igual a N menos K menos 1 partido por M por el coseno al cuadrado entre el seno al cuadrado. Pero por otra parte, el seno al cuadrado es lo mismo que 1 menos el coseno al cuadrado de alfa. ¿Y por qué expresamos esto en función del coseno? Hombre, pues porque si recordamos, como hemos dicho hace un rato, que este R cuadrado de omega omega es exactamente el coseno al cuadrado del ángulo alfa, hemos conseguido una fórmula que nos relaciona uno de los índices, el F, con el otro, con el R cuadrado. Es decir, podremos escribir que el F es N menos K menos 1 partido M por R cuadrado dividido entre 1 menos R cuadrado. Y de esta forma, como decíamos, hemos conseguido una fórmula que nos permite, conocido R cuadrado, calcular F y lógicamente también conocido F, pues despejar de esta formulita de aquí R cuadrado y conseguir calcular su valor. Bien, ¿qué interpretación tiene F? Pues ninguna que sea sencilla, ninguna que sea sencilla. Sin embargo, como veremos, nos va a permitir tomar decisiones. En los siguientes vídeos veremos cómo hacerlo, pero antes de nada vamos a ver en qué rango de valores se puede mover este índice F. Recordemos, lo hemos visto aquí arriba, que este índice R cuadrado se podía mover entre 0 y 1 y entonces eso nos va a llevar a que este F, veamos qué ocurre, cuando R cuadrado vale 0, cuando R cuadrado vale 0, este numerador vale 0, el denominador valdrá 1, 0 partido por 1 es 0, multiplicado por cualquier cosa 0. Luego, 0 es un valor que está aquí, es evidente que este índice no puede ser negativo, no puede ser negativo. Vamos a ver si tiene cota superior. ¿Qué ocurre cuando el R cuadrado crece, crece, crece y se acerca hacia 1? No, pues cuando R cuadrado se acerca hacia 1, este numerador se acerca hacia 1, el denominador se acerca hacia 0, por tanto todo este cociente tiende hacia infinito, es decir, no hay una cota superior. No hay una cota superior y lo único que sabemos es que el índice F, para comparar un modelo grande con un modelo pequeño, es necesariamente mayor o igual que 0. Jamás podemos encontrarnos con un índice F que sea negativo. Bien, no tiene interpretación, pero como decíamos, este índice F es el que vamos a utilizar, vamos a aprovechar esta definición tan curiosa con estas m y estas n es menos k menos 1 por aquí, esta definición no es caprichosa, es así porque, como veremos en los próximos vídeos, vamos a ser capaces de encontrar, bajo ciertos supuestos, cuál es la distribución de este índice F. Eso nos va a permitir encontrar un punto a partir del cual, un punto a partir del cual un umbral, a partir del cual vamos a decir preferimos el modelo grande y por debajo del cual vamos a decir preferimos quedarnos con el modelo pequeño. La determinación de este umbral es a lo que vamos a dedicar los próximos vídeos.